En general fue un gran evento con mucha gente, becarios de otras épocas, que también compartieron su experiencia y sobre todo esa necesidad obviamente de seguir trabajando para estrechar los vínculos nosotros como latinoamericanos, como descendientes latinoamericanos que también ponen su granita de arena en el vínculo que Japón se destaca entre lo que es Japón y los países de Sudamérica.